¿Alguna vez te has preguntado cómo es la vida de las tribus ocultas de Perú? ¡Estás a punto de descubrirlo! Primero, los Amahuaca. ¿Sabías que pintan sus cuerpos con un tinte rojo de la planta de achiote, hablando de estilo natural? A continuación, los Isconagua. Esta gente tiene una rica tradición de contar historias, transmitiendo leyendas de generación en generación. Es como su propia serie de Netflix, pero mucho más genial. Ahora, hablemos de los Chitonagua. Viven en armonía con la selva, usando más de 200 plantas para la medicina. La farmacia de la naturaleza, ahí mismo. Pasemos a los Matsijenka. Construyen canoas increíbles a partir de árboles gigantes. ¿Quién necesita motores cuando tienes una artesanía como esta? Finalmente, los Mashko Piro. Esta tribu sigue siendo una de las más misteriosas, viviendo en aislamiento voluntario. Un verdadero mundo perdido de la vida real. ¿Tienes curiosidad por saber más? Suscríbete y sigue explorando con nosotros.